¡Muchas gracias! Uy, se ha puesto bueno enseguida Ha sido llegar a Chile Le ha pegado una patada a la silla rueda La ha pagado toda por saco Y se ha pegado tres vueltas haciendo fútbol de aeropuerto Dando cortes de manga A todo el personal ¿Pero qué dice el pinocheto ese? ¡Hombre! Las narices que tiene Jodido viejo Doña Rogelia Que en el Lourdes se hubiera puesto mejor Doña Rogelia Uy, yo para allá A ver si se me quita el reuma Doña Rogelia que la pregunto por la semana Serrana Sí, señora Y de la provincia de Cuenca Para ser más exacta ¿Qué habla? Doña Gila del Sordete ¿Qué? Para que sepan ustedes ¿De dónde son? Si ya lo sabe, doña Rogelia De Cuenca Ya lo sabemos Yo también soy de Cuenca Pues ya somos dos Eso Y con José Luis Con casi dos y medio Como tan pequeñete Y con Perales Casi tres Y con el otro casi cuatro Total Que ya estamos todos aquí Para ustedes contar Apaga y vámonos ¿Por qué? ¿Quién coño se habrá quedado de guardia Allí en Cuenca? Como somos tan pocos Estamos aquí todos Ay, doña Rogelia ¿Cómo se nota que ha hecho usted de menos su ciudad? Pues sí, sí ¿Qué le he hecho? ¿Le gustaría ir? Pues sí, me gustaría Pues vaya No puedo Porque como no me han puesto el ave Voy a tener que montarme en la torbellina Mi gallina turbo, dicen De bajo consumo Ay, doña Rogelia ¿Usted alguna vez no se lo digo en el ave? A medias Sí, señora Como a medias Como a medias Sí, señora He dicho bien Porque, mire usted Solo me dio tiempo A subir un pie Ya Cuando quiera subir el otro Que me voy a quedar colgando en el andén Ya estaba Silvia Pero bueno Sí, señora Ni tiempo podía bajarme Es que es muy rápido ¿Qué rápido? Mucho Me cago en la leche ¿Pero qué se rápido dice? Sí Me cago en la leche Yo creo que sí Mire, cuando Cuando intenté subir los dos Y lo conseguí al jodido vagón Ya me habían vuelto para Madrid echando leches No me dio tiempo ni a resollar Doña Rogelia No me digas Sí, le digo Mire usted He ido cuatro veces a Sevilla En el jodido ave Y aún no la conozco ¿Por qué? Cojonado Porque no puedo ir para bajarme Pero, doña Rogelia Vamos a ver O sea ¿Usted no conoce Andalucía? A lo más que llegó ha sido a Córdoba Sí, señora Pues menos mal Porque es bien bonito también Sí, señora A Córdoba a lo más Y menos mal Y menos mal que se bajó ahí Que va si me empujaron Si no me empujan Me vuelven para Madrid otra vez echando leches Doña Rogelia Porque tranquila Quédese tranquila Que este verano La voy a llevar yo A dar una vuelta por toda Andalucía Y verá cómo le va A encantar Bueno ¿Vale? Vale ¿De acuerdo? Sí Bien ¿Hay museos en Andalucía? Sí ¿Me sorprende usted, doña Rogelia? Claro que sí Y magníficos Ah, bueno ¿Le interesa el arte? ¿Qué cojona helarme en agosto? ¿Me voy a helar en Córdoba? ¿Ya? Mira qué dice tontería en la moda esta Tanta más tonta Doña Rogelia Que si le gusta el arte La pintura Ah, sí Ah, sí ¿Le interesa? Ah, sí ¿Usted ha visto algún museo? Ah, sí ¿Me está usted escuchando? ¿Qué dice usted, hija mía? Que si conoce usted algún museo Una vez entre en uno Porque me equivoque Y ya que estaba en la puerta Digo, vos paso ¿A dónde iba? ¿No iba al museo? No, señora ¿A dónde iba? Al mausoleo Uy Para ir acostumbrándome, hija mía Que ya estamos en la de gestores Doña Rogelia ¿Y le gustó? Ay, sí, señora ¿Eh? Si no me equivocaba yo Sí, también Su sensibilidad Doña Rogelia Un saludo, yo creo que sí Y le gustó Uy, no había visto en mi vida A fotos más grandes Oiga Oiga ¿Qué fotos? Que no son fotos Doña Rogelia Son cuadros Óleos ¿Son qué? Oler no olía, naná O tiene que oler No No me fijé yo mucho en eso ¿Alguna estatua había desnuda? Unos hombres como lo que salen aquí En calzoncillos Sí, pero sin calzoncillos ni nada Bueno, son estatuas Son esculturas De todo muy grande Muy O sea, usted Sí De músculo De Todo muy majos, claro Luego lo de ahí Tenían pequeñillos Todo muy Y muy frío Uy Es que es mármol No sé por qué lo toqué Me dio la tentación Doña Rogelia Me se fue la mano Doña Rogelia ¿Sabe usted quién fue Van Gogh? ¿Qué le pasa? ¿Se ha hostipado? No Van Gogh Coña, no se ha tragado Entre usted A que en pleno cho Van Gogh Que venga alguien A darle una lección De este lugar Que se me está ahogando Van Gogh Escupa, hija Aunque sea en directo Escupa No se preocupe No se corte Que no estoy Que no me pasa nada Que hablo de Van Gogh Que de quién De Van Gogh ¿Quién es Goh? ¿Quién es ese de Goh? Es un pintor Doña Rogelia Hace horas No, porque así me puede reparar la cuadra Que tengo una gotera Doña Rogelia Y el zaguán Ay, pero qué vergüenza Es posible que no conozca a usted a Van Gogh Ese pintor famosísimo Sí, claro Bueno, conozco yo de mí Van Gogh Goh Van Gogh Paco Tago Pues no me suena Más que escupido Doña Rogelia Fíjese Sería bueno Que un día Que estaba pintando un cuadro No le gustaba Como le estaba quedando Y se cortó la oreja No me jodas Sí, señora Pues como el Nemesio Que también es pintor Y le pintó el comedor a la venita Y también se cortó la oreja No, señora El Nemesio cortó nada Se la cortaron La oreja No, señora La oreja precisamente No No le cortaron ¿Y qué le cortaron? Otra cosa ¿Qué cosa? ¿Si puede saberse? No creo que pueda saberse Pero si quiere usted lo digo A mí me importa un huevo Doña Rogelia Total, la que se dice de todo Bueno ¿Pero qué le cortaron, doña Rogelia? ¡La brocha! Anda, bueno Sí, pero no la de pintar ¡Hala! La otra ¿Esta barbaridad? ¿Quién hizo esa barbaridad? La venita Sí, señora Pues qué bruta la venita ¿Y por qué hizo semejante cosa? Porque quería ella Que le diera otra manita A la cuadra No a ella No entiendo Pues está muy claro ¿Y por qué no le dio una manita? Porque la manita se la tenía que dar a ella Y yo no sé qué Lo menos estaba en disposición Por lo que fuera de eso Le dijo que no ¿Y qué le dijo? Pues le dijo Que se la había acabado ¿Y la guarras? ¿Y qué dijo la venita? Pues que entendió mal Y entendió ¿Dónde vas tú? Guarra Que no me vas Y se cabreó Como está medio sorda En vez de guarras Entendió ¿Dónde vas? Guarra Que no me vas ¿La habéis entendido vosotros? Pues se me quedó una cara de póker Como si no entendiese No Pues eso le dijo Sí, señora ¿Y qué pasó? Que le dio un tajo en la brocha Y se la dejó colgando por los pelos Por Dios Desde luego yo pensaba Que íbamos a hablar hoy De cosas más monas Más finas ¿En fin? Ay, pues ¿qué quiere usted que hable? Mira, usted me pregunta Yo contento Aquí la elegante Pues es verdad Qué barbaridad Aquí vamos a hablar de pintores De arte ¿Usted qué se cree? Que yo Usted puede preguntar Que yo Aunque soy ignorante Soy No Aunque no soy ignorante Soy No Soy inculta Y también soy Bueno Que soy inculta Pero no ignorante No sé lo que he dicho al final Creo que le he cagado Bueno, vamos a ver Doña Rogelia ¿Conoce usted pintores o no? Pregunte usted A ver ¿Usted sabe por ejemplo Quién fue el greco? ¿Un yogur? No, doña Rogelia Ah, no No, señora Por Dios El greco Es un pintor magistral Una de sus grandes obras Están aquí en España Ande Muy bonita El caballero de la mano en el pecho El caballero de la mano en la picha Doña Rogelia No me extraña que sea famoso Doña Rogelia Valiente Guarro debe ser ese tío Que lleva la mano en doña Rogelia He dicho el caballero de la mano en el pecho Bueno, tampoco se ponga usted así Por saber ¿Dónde tenía la mano? Si más arriba o más abajo El hombre Si la tenía grande Pues la sujetaría en el pecho En la espalda Abajo, brazo Donde fuera ¿Qué iba a hacer? Le va a jugar Pero bueno Así que no le pongo usted así Bueno, doña Rogelia Vamos a ver Mejor que cambiemos de pintor Eso Sí Mejor Porque vamos a ver Usted sabe quién fue Velázquez Ese sí lo conozco Pues menos mal Porque tengo un calendario en mi casa Y va a decir que es del gas Que cada vez hay una foto Y trae una de tal Velázquez Me alegro que lo conozca El de la menina Sí señora Ese lo conozco muy bien Además me fijé Dije A ver dónde está Pero no la he ido ¿Qué ha dicho usted doña Rogelia? El de la menina El de la menina de Velázquez Famosa por su tamaño Doña Rogelia Vamos a ver Las meninas Ah, pero tenía dos Coña, eso no me lo podía yo imaginar Lo único que me lo creería yo eso Que tuviese más de una Fuera del condelecchio De ese sí me lo puedo creer Porque tiene que llevar repuesto El tute que les pega Pobrecillo, doña Rogelia Se está usted haciendo un lío Con el condelecchio Con las meninas Oiga un momentito Un momentito de respeto a mis cañas A mis coñas A mis A mis canas La quiero aclarar Servidora no ha tenido ningún lío Con el condelecchio Ni con su menina Coña Ni falta que me hace Si me hace falta me aguanto ¿Qué? Doña Rogelia Un poco más comedida Carcomida estoy de no haberlo catado Doña Rogelia Y no se haga usted la estrecha Doña Rogelia Doña Mari Carmen Ni sus muñecos A saber lo que haría usted Si lo trincase en un descuido Y si lo conociera Pues le conozco ¿Ya ve usted por dónde? ¿Por dónde? ¿Por delante o por detrás? Doña Rogelia Le conozco nada más De un par de fiestas ¿De un par de fiestas? ¿Se ha hecho usted la siesta con el condelecchio? Y no me ha dicho nada Doña Rogelia Por favor Fiestas Madre mía Qué pendona es Doña Rogelia Fiestas Y con más gente Fiestas Y con más gente Virgen del amor El músico El mío 21 Cama redonda Doña Rogelia Pero bueno ¿Y por qué no me ha llamado? Oiga Mire Doña Rogelia Que así solamente me dio la mano ¿Cómo ha dicho él? Que solamente me dio la mano Mira Nada más le metió mano Dice usted Que quería usted que le metiese Delante de todo el mundo Y sin cobrar las afotos Doña Rogelia Que seguro que no era él ¿Qué coña va a ser él? ¿Pero qué va a ser él? Ese no era él Que sí era él Lo conocí por la cara No sé por la cara Lo conocí todo el mundo Tengo una cara Que se la pisa Doña Rogelia Por favor Le conocí por la cara O sea que Y además Exactamente ¿Por la cara lo conoció? Sí por la cara Por la cara Porque le he visto en muchas fotos En muchos programas de televisión ¿Y por dónde le quería usted conocer Señora? Por la cara Pues A lo mejor ¿Quería usted que le enseñase Lo que enseñó A la revista Interbus? ¿Usted no lo vio? Yo no Soy la única Hasta en los conventos Se vendió Doña Rogelia Interbus Yo no sé Lo que enseñó A Interview Pues enseñó El piti gris Que de gris Nada Bien tostaico Que lo tenía todo Doña Rogelia Que me fijé yo Y usted también se fijó ¿Verdad? Porque si sabía Es que se acuerda Entonces yo tengo una chincheta Puesto en el dormitorio ¿A que sí, hija mía? Es que da gloria ver al chico Yo me refijé Muy bien refijado Y de Doña Rogelia Está usted esta noche Insoportable ¿Sabe usted lo que le digo? No Porque me voy ahora mismo Pero ahora mismo Y déjeme en un taxi ¿Por qué? Me voy a comprar una almohada Ahora mismo donde sea Una almohada ¿Para qué? Pa' echármela Si está con el gondelepio No te jode Uy Doña Rogelia No te jode